¡Hola! Vamos a aprender dos cosas extras que puede usar en Scratch. Primero hay música y después tenemos texto a voz. Necesitamos elegir código aquí. Y entonces, escoger Music. Y sus opciones de Music también aparecen aquí. Toque el time board. Ok. Hay otros. Cualquier combinación de sonidos puede usar en su juego. Para repetir, podemos tocar cuatro veces. Si quiere descansar un poquito entre sonidos. Sí. Hay un efecto distinto. Hay también un instrumento, pero cuando toque el bloque nada pasa. Necesita play notes. Ok. El piano. La guitarra parece lo mismo, pero guitarra eléctrica. Sí. Eso es distinto. No sé. Y mi favorito. Bonito. Puede escoger qué alto, qué bajo quiere. Si. 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 Y al tocar, el número aparece en el círculo blanco. Puede. Puede poner una combinación de notas. Descanso. Y puede ajustar el tempo. No sé mucho de música, pero hay opciones. Si. Suena un poquito feo, pero ustedes necesitan saber que la música puede dar un ambiente a su juego. Ok. Ok. Yo voy a aportar esos. Y la próxima cosa que quiero mostrar es texto a voz. Texto a voz aparece aquí. Y. Hello. Sí. Ahora. Hello. Un. Una voz regular de mujer. Hello. Un voz regular de hombre. Hello. Más alta, como niña. Hello. Muy baja, como persona gigante. No sé qué es eso. Yo pongo en alto. Ok. Ahora. Yo. Voy a ahorrar eso. Y voy a hacer una pregunta. Y la pregunta va a aparecer aquí. Sí. Y la respuesta a la pregunta puede poner en speak, pero si quiere decir otra cosa, además que el nombre de la respuesta necesita join. Ok. Yo voy. Eso significa juntar. Hello. Con la respuesta de ask. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hello, Christine. Posiblemente sin coma. ¿Sería mejor? Un poquito menos de una pausa. Ok. Otra vez. Yo escribo mi nombre. Hello, Christine. Todavía una voz robótica, pero es mejor que la otra. Y puede usar eso en su juego si quiere decir. Game over. Sí. Es más interesante que ver palabras y puede usar eso. Es mi fin de la demostración. Espero que lo use y que entienda.